¡Besos, besos! 7 de enero del 2020, sur de la Florida, un objeto de forma triangular es grabado girando detenido en un punto del cielo a unos metros de una zona habitada. Cada vez están más cerca de nosotros. En completo silencio se encontraba girando. Observe con atención. Apenas es perceptible, pero las luces que tiene en cada uno de sus extremos es lo que nos permite observar que tiene esta forma tan particular. Estabilizamos la grabación y realizamos un acercamiento. No se trata de una aeronave. No es posible que pueda estar tan cerca de las casas y esté girando de esta manera. Se trata de un ovni de forma triangular. Uno de los más claros ejemplos de la presencia en nuestro mundo de este tipo de naves de origen desconocido en forma triangular se habría presentado en la población de Saltillo, Coahuila, el 21 de septiembre del año 2016 en México, ocasión en la cual el señor Erasmo y su hijo Gerardo Zapata observaron a este objeto que se encontraba suspendido a cierta distancia de su domicilio en un área despoblada. Era la tercera noche que el señor Erasmo veía al objeto en el cielo. Afortunadamente, esta última ocasión su hijo, Gerardo, logró grabarlo con su cámara. Al contrastar y acercarnos aún más en la toma, podemos observar con más detalle la estructura triangular del objeto. Y lo que más nos llama la atención es precisamente las luces que giran en la parte inferior. Una grabación clara de un objeto de forma triangular, como el grabado en esta zona de Florida. Evidentemente se trata de un objeto de procedencia desconocida y al parecer se acercan cada vez más a las zonas pobladas, posiblemente buscando algo o mostrándose cada vez más cerca de nosotros. Información para Tercer Milenio 360. ¡Suscríbete al canal!